Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Hay un video público que quiero compartir con ustedes, porque esta mañana, ay Dios mío, cómo me hizo reír el video. Van a tener sentimientos encontrados y a lo mejor ustedes van a decir, ¿cómo se atreve? ¿A poco sí lo toma bien? A ver, me dicen después de verlo, ¿qué opinan? Córrelo Chimino. Te voy a decir una cosa, antes de que quieras ver la televisión aquí, te la voy a poner, pero no quiero que veas a Sánchez Azuara, que la verdad es bien manipuladora. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Tú estás aprendiendo todo de ella. No, no, no. Tú estás volviendo una mujer rebelde. A mí me gusta, porque le aconsejo. Sí, pero no. Claro que sí. Entonces yo no quiero que lleves la misma escuela de ella. No. Y ya no la vas a ver. No la vas a ver. ¿Por qué no? A la Sánchez Azuara no. Debes de ver otras cosas. No, porque te estás aprendiendo todo lo que ella dice. ¿Y qué tiene? Y aquí en la familia te estás arrebelando. Ay, no, ¿qué arrebelando? ¿Y qué, nada? Sí, no. Ya no te la voy a poner. Ah, yo me la voy a ir a poner ahorita. Si yo estoy mocha. Sí, pero no. No. Sánchez Azuara ya no. No, no. De esa mujer no. Porque es bien mentirosa. No, no, de a mí no. Entonces, de verdad, ma, ya no vas a ver eso. Sí, eso ya no. Olvídate. Díselo él lo que está en TV Azteca. Olvídate. No, cierto. Olvídate de eso. Sánchez Azuara ya no. Ya no. A partir de hoy, el primero, el primero de enero se acabó. ¿Se acabó? Ya no la vas a ver. No, no la voy a ver. ¿Por qué no? A partir de hoy para que te impongas a que ya no la vas a ver. No, no, claro. Porque es bien mentirosa. Yo veo lo que a mí me gusta, no lo que tú te gustas. Cállate, chico. ¿Qué estás diciendo? Cómo me hizo reír. Y bueno, miren, la señora se llama Marujita. Y quien la graba y sube los videos es su hijo Miguel Alejandro. Y ante lo que él dice a su mamá, pues solo podemos decir infinitas gracias. Gracias porque en este mundo hay dos tipos de personas. Y esto siempre lo hemos tenido claro en este equipo de producción. Las que dejan sombras a su paso y las que dejan huella. Y como pueden ver, con esta clínica de emociones, sí estamos dejando huella. Y sobre todo cumpliendo la misión que le dio origen a este proyecto. Y que es que hagamos conciencia, que abramos los ojos, que aprendamos juntos. Porque conocimiento es poder, señores. Pongamos límites, que elijamos con libertad y amor propio. Y que desarrollemos herramientas para ser y estar mejor con nosotros mismos. Y por supuesto, con quienes nos rodean y compartimos nuestras dudas. Así que infinitas gracias. Justo esta señora, en este Día de la Mujer, pues se empoderó con el hijo y le dijo, a ver, espérame, yo no voy a ver lo que tú quieras o elijas para mí. Yo voy a ver lo que yo quiero ver y lo que me aporta a mí. Así que Dios los bendiga. Infinitas gracias. Y gracias al hijo que también me regaló esta belleza. Yo no sé si realmente le caiga bien o mal, pero bueno, es lo que menos importa. Me divirtió mucho y se los quise compartir. Y bueno, cambiando de tema, en este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Vamos a darle las gracias a Irene Moreno, una mujer que siempre nos ha acompañado y que ha creído en este proyecto. Es psicóloga, sexóloga y en todo momento que se le requiere, inclusive así como que de último minuto, que algo sucede a algunos de los especialistas, sale al quite. Y él no es mujer, pero sí apoya mucho a las mujeres. Es Mario Herrera, también inició con nosotros este proyecto. Es abogado y está aquí para apoyarnos porque en este Día de la Mujer cabe recordar público que no se trata de una celebración como muchos piensan, sino de un reclamo a una afirmación del derecho a recibir las mismas oportunidades que los hombres para estudiar, trabajar, tener un patrimonio, votar y sobre todo para vivir sin ningún tipo de violencia. La voz de las mujeres no es ruido, sino voluntad y acción de cambio. Y aclarado este punto, bueno, vamos con la historia de esta tarde porque trata de Víctor. Él dice que el 14 de febrero cumplió un año de haberse casado con Anay, a quien según él sacó de trabajar para que ejerciera de ama de casa y se fuera preparando para ser madre. Hoy en Acércate a Rocío. Yo quiero que esté bien, que esté cómoda, que no le falte nada, que esté a gusto, que se divierta, que se quede, que se duerma. Cuando la conocí dije, bueno, creo que puede ser buena mujer para mí. En ese momento no traía cambio. Yo me regresé a la casa a sacar dinero de mi cajón. Cuando yo sentí, él ya me había agarrado de las caderas y empezó a besarme. ¿Y qué hiciste? Pero ella me dijo que ya estaba soltera. ¿Cómo crees? Ella me dijo que ya estaba soltera. ¿Cómo fue eso? Ya sabía en qué horario se encontraba mi esposo y en qué horario no se encontraba. Estoy muy avergonzada por lo que hice. Pero el escuchar tantas mentiras, el 14 de febrero, según esto, él ya estaba en mi cama, en mi casa, el 14 de febrero. Realmente no quiero divorciarme de mi esposo. Quiero que me perdonen. ¿Pero él ya lo decidió? ¿O no lo has decidido, Víctor? Encontré a mi esposa con el carnicero, es lo que Víctor asegura. Y es también el tema de esta tarde, porque Víctor dice que si Anaí solo le puso los cuernos una vez, que podría perdonarla. Y quiere que Giovanni, el carnicero, le cuente su versión de la historia. Pero asegura que Giovanni no se atreve a darle la cara. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero lo vamos a averiguar. ¿Les parece? ¡Sí! Comenzamos. Encontré al carnicero dentro de mi casa. Se acostó con mi mujer, pero ella dice que él la acosa. Mi marido ya no me tocaba y llegó una acosadora a insinuarse y terminé cediendo. Quiero saber si mi esposa dice la verdad, porque ella jura que solo se acostaron una vez. Yo no me metí a fuerzas a la casa de nadie. Ella me invitó a pasar hasta su cama. Salió corriendo como ratón y no lo he podido encontrar. Víctor, bienvenido. Te presento a Irene Moreno, nuestra sexóloga y psicóloga. Y Mario Herrera, nuestra abogada. Tienes un año de casados apenas. Sí, bueno, ha sido una situación bien complicada. Fue hace poquito, de hecho no tiene mucho. Yo trabajo instalando cables de internet y cosas por el estilo. Ese día tenía un trabajo cerca de la casa y dije, voy a darle una sorpresa, voy, comemos algo. No sé, pasamos tiempo juntos, ¿sabes? Tu esposa no trabaja, ¿cierto? No, 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 de hecho... Acordaron que ella se iba a quedar en la casa. Así es. Sí, ella, la verdad, yo quiero que esté bien, que esté cómoda, que no le falte nada, que esté a gusto, que se divierta, que se quede dormir, que se duerma. ¿Tanto así? Sí, yo la consentía mucho, la consentía mucho. ¿En qué se ocupaba antes de que se casaran? Ella era secretaria, sí. ¿Ah, era secretaria? En la misma empresa donde yo estoy trabajando, ahí la conocí, estuvimos un año saliendo y al año dije, me caso, me voy a dar la oportunidad de casar. Ella me había casado yo anteriormente. ¿Tienes un hijo, no, de 20 años? 15 años. ¿15? 15 años. ¿Y luego en común tienen alguna niña, ustedes dos? No. ¿Todavía no tienen hijos? No, de hecho, mi... ¿Quieren tener hijos? Sí. ¿O estaba planeado? Sí, estaba planeado. ¿Cuando menos? Sí. ¿Y luego, y qué pasó con la mamá de tu hijo, de 15? Ella cuando el niño era, cuando el, pues era bebé, se lo llevó a Estados Unidos. ¿Cómo? Ajá, se llevó el bebé a Estados Unidos. ¿Y allá está él? Allá están los dos, yo los he buscado por todas partes. Tenía una prima que me dijo, se fueron para un lugar, Texas, no sé exactamente qué parte. Me dijo, viven allá y este... ¿Lo registraste como hijo propio? Sí, 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 sí. ¿Y cómo logró llevárselo sin tu autorización? No sé, no sé. ¿Es una ilegalidad, Mario? ¿Cómo se llama? ¿Puedes hacer un llamado? Este programa se ve mucho en Estados Unidos y de hecho, te cuento que también se vende a la cadena Telemundo. Telemundo lo transmite con gran éxito en la Unión Americana. Así que, si quieres utilizar las cámaras antes de ir con Mario, ¿cómo se llama tu ex esposa? Perdón. ¿Cómo se llama tu ex esposa? Luisa, ¿qué? Luisa Hernández. ¿Apellidos? Luis Hernández. Hernández. ¿Y tu hijo? Se llama Víctor también. ¿Víctor de qué? Caguas. Caguas. ¿Tienes miedo de hacerle el llamado? Sí. ¿Por qué? Porque ya lo he buscado una vez, su mamá me mandó un mensaje y me dijo que no le iba a volver a... que no le volviera a mandar mensaje porque entonces me iba a mandar a la patrulla, que ella tenía todos los comprobantes. A ver, a ver, la que cometió una ilegalidad fue ella y no tú. Esa es la buena noticia para ti. Segundo. O tercero. Estando en Estados Unidos, ¿de qué te va a acusar? Al contrario, se le puede revertir porque cometió un ilícito. Y además, perdón, pero tú no tienes por qué ser amenazado de esa forma y además menos creértela. Lo que hicieron y cometieron contigo es una injusticia y no me parece correcto que te quedes con los brazos cruzados y que simplemente, o sea, quieres ver a tu hijo porque hasta la emoción te gana cuando hablas de él y se te quiebra la voz y ¿por qué lo vamos a permitir, Mario? Digo, si te podemos ayudar y quieres, hay muchas cosas que hacer al respecto, ¿no, Mario? Sí. Este tipo de pasos por parte de algunos de los cónyuges es una ilegalidad en el sentido de que le quitan el derecho al menor primero de convivir con los padres y la opción de los padres de convivir con el menor. Siguiente paso, trasladar a un menor fuera del país sin el consentimiento de ambos padres pues es un ilícito que, bueno, es el secuestro del menor y, bueno, en este caso se tiene que denunciar. Tenemos un organismo a través de la Secretaría de los Exteriores en donde se le notifica al país en donde se encuentra si presumimos que está en Estados Unidos, se hace una carta rogatoria en donde se denuncia la sustracción del menor en Estados Unidos y ellos emiten una alerta a Amber. Aunque él tenga ahorita 15 años y se haya ido antes, sigue siendo cometido ese delito. Es un delito continuado. Entonces, bueno, se puede denunciar ahorita hasta que cumpla 21 años incluso. Bueno, retomando lo de tu relación actual con Anaí, ¿qué fue lo que viste hace una semana? Porque sé que con la mamá de tu hijo también viviste algo parecido, es decir, ella te engañó, te fue infiel. Sí. Y por eso se separan. Sí. Ok. Y luego, 15 años después, o no sé cuánto tiempo pasó, ¿qué te diste otra oportunidad con Anaí? Es que justamente yo ya no quería nada, tenía alguna que otra noviecilla por ahí, pero la verdad es que jamás había decidido como darme oportunidad. Formal. Formal. Y cuando la conocí dije, bueno, creo que puede ser buena mujer para mí, yo puedo ser buen hombre para ella, creo que machamos. Y este, anduvimos un año y dije, pues creo que es momento, 14 de febrero, dije, ese día que sea nuestra boda, para que siempre que lo recuerde, todo México esté lleno de corazones, de cosas bonitas y sepa que es su día, ¿sabes? Oye, ay Dios, espero que no me diga la misma fecha, hasta me puse a temblar, pero ¿cuándo tú la descubres siéndote infiel? No me digas un 14 de febrero. No, no. Pero sí fue poquito después. Sí, creo que fue el 21 de febrero. ¿Y cuánto tiempo tienen juntos? Nosotros tenemos dos años juntos. Dos años apenas. Uno de novios, uno casados. Ahora, con el carnicero. Ahora, Víctor, tú que te encontraste, abre la puerta y yo supongo que quisiste darle una sorpresa a tu mujer. Le dijiste, oye, andaba por aquí, vine a comer contigo, pero... Sí, te digo, quería darle la sorpresa de pasar el tiempo con ella. Y la sorpresa te la llevaste tú. Me la llevé yo. Abrí la puerta, de hecho estaba abriendo la cerradura y empecé a escuchar como sonidos no normales, ¿sabes? O sea, cada quien tiene sonidos en su casa que conoce. Ese momento empecé a escuchar algo que no estaba bien. Entonces, abro la puerta y de reojo veo que por la parte de atrás va saliendo un chavo, un señor, sin playera y con tenis en la mano. Lo primero que pasó por mi mente fue que me había robado, que se había metido a mi casa. ¿Lo identificaste? Sí, sí, yo lo había visto. O sea, ya sabías quién era. Sí, ya lo había visto yo varias veces. Me meto a mi casa a ver qué se había robado porque no vi que trajera nada en la mano, no sé, dinero, lo que sea. Entro al cuarto y ahí es cuando entendí todo porque estaba mi esposa semidesnuda. O sea, tú pensaste que tu esposa no estaba. Yo pensé que no estaba, que se había metido a robar, ajá. ¿Qué? Y abro y está ella semidesnuda y empieza a llorar y a decir, este, es que es tu culpa, perdóname. Y de repente... Se echó de cabeza. Sí, la verdad es que yo, si ella, no sé, hubiera estado tirada así, no sé, le pegó, no sé, no sé. La verdad es que en ese momento como que no reaccionas tan rápido como quisieras, como uno imaginaría que puede reaccionar. Y ya fue cuando me dijo que era mi culpa, que porque yo no la había tocado mucho tiempo, este... Y ya fue cuando entendí que había pasado y me salí. O sea, ¿te sientes culpable? En ese momento lo que me hacía dentro de mí era coraje, era rabia. Pero hoy, ¿te sientes culpable? Hoy tengo muchas cosas en la cabeza. ¡Ay, Dios! Muchas cosas en la cabeza, por eso quiero hablar con este señor. ¿Con él? Con él. ¿Y con ella qué has hablado? Porque siguen viviendo juntos. Ella dice que la acosaba, sí, ella dice que la acosaba, que solo fue una vez. Pues si la acosas, si te acosan, la denuncias. Eso digo yo. No aceptas al acosador en tu casa. Completamente de acuerdo. Aparte que miedo, si alguien te acosa, no precisamente es para algo bueno, ¿no? Y además, una vez que inclusive un acosador se sale con la suya, hasta puedes correr peligro de muerte, ¿no, Irene? Pero además, a ver, fíjate tú la escena. Ya van dos veces que le sucede. ¡Ojo! Y luego, el shock que esto significa. Y de entrada, pues ya la señora, cuando se ve sorprendida, está dando excusas cuando no se la han pedido. Y todavía Víctor cree en las palabras que ella le dice, porque eso es lo más normal y natural. Cuando a la persona que sorprendes en este tipo de situaciones, pues la agarras con las manos en la masa, pues, ¿qué van a decir? Ni modo que digan, no, pues es que la verdad sí te extrañaba mucho, ¿no? Fíjate que aquí veo algo importante, Víctor, y es que siento que no tienes esta capacidad de defender. De defender lo que te corresponde, de defender lo tuyo, ni con tu hijo, ni en tu primera relación, ni en este momento, con lo que está sucediendo con Anaí. Entonces, aquí lo que haces es que te repliegas, en lugar de enfrentar la situación, ahora sí que tomar al toro por los cuernos. Y pedir, por supuesto, una explicación, porque de alguna forma tú te culpas de que estas cosas estén sucediendo. Incluso tú hablas de la justificación que ella dio respecto a que hace mucho no la toco. Entonces, yo no sé si ustedes ya venían teniendo quizá algún tipo de conflicto, algún problema sexual que no ha sabido enfrentar, que no hablaron a tiempo y que de alguna manera, sin que esto sea una justificación, fue un vacío que se generó entre ustedes donde pudo entrar esta infidelidad. Vamos a conocer a Anaí, esposa de Víctor aún, infiel. Me da vergüenza haber engañado a mi esposo. Lo único que quiero es recuperar su confianza. Mi marido ya no me tocaba y llegó un acosador a insinuarse y terminé cediendo. Tengo coraje de haber sido tan débil, pero eso ya nunca más va a volver a pasar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, Anaí, ¿en qué andabas pensando, mujer? ¿Te comprometiste con Víctor? Sí. ¿Y fallaste? Sí, me siento... ¿Lo admites? ¿Fallaste? De hecho, me siento muy arrepentida, Rocío. Estoy muy avergonzada por lo que hice. ¿Cuánto tiempo duró tu relación con Giovanni? Solamente fue esa vez. Yo sé que no. Fue solamente una vez, Rocío. Yo sé que no. Ahora, tú le has dicho a Víctor que él te acosaba. Sí. Pero a ver, si alguien me acosa y esa persona está al frente del establecimiento del cual voy a solicitar yo algún artículo, pues oye, una de dos. O pido que esa persona no vaya, o una de dos, pues si la llego a ver o la escucho, no abro la puerta. Pues en un principio yo compraba la carne en la carnicería, iba normal. De hecho, iba con mi esposo, íbamos seguido antes de que se suscitara esta situación. Pero llegó un momento en el que él ya no me acompañaba por su trabajo, yo iba sola a la carnicería y Giovanni en su momento me ofreció el servicio de ir a llevar la carne a la casa. Y fue así como empezó él a dejarme la carne hasta que llegó un momento en el que me llevo la carne. Yo no tenía el dinero, pero él en ese momento no traía cambio. Yo me regresé a la casa a sacar el dinero de mi cajón y fue ahí cuando él aprovechó ese momento y cuando yo sentí, él ya me había agarrado de las caderas y empezó a besarme. ¿Y qué hiciste? Primero pues lo empujé, pero él empezó a tocarme de más, empezó a besarme. ¿Abusó de ti? No abusó de mí. Pues es que si te está tocando, ¿está abusando o no, Mario? Lo hemos visto aquí en el violentómetro muchas veces. Hasta este momento lo que hizo Giovanni fue una violación. Es decir, tuvo tocamientos, abusó sexualmente de ella en contra de su voluntad. Según ella. Exacto, a su dicho, salvo que ella haya sido permisiva, hubo consentimiento de la relación sexual. Pero hasta este momento hubo un abuso sexual y probablemente una violación. Claro, porque si digo, alguien me toca y digo, ay, guacala, qué rico. Pues la verdad, ahí ya no es el abuso, ya no se puede configurar el abuso. Pero, ¿ustedes tuvieron relaciones sexuales? En ese momento, sí. No, pues ni modo, ¿en qué momento? Yo accedí a estar con él cuando ya... Ojo con lo que acabas de decir, accedí. Entonces no se configura una violación y mucho menos un abuso sexual, ¿cierto? Ni acoso. Ni acoso, porque ya cuando yo accedo, pues ya ni modo. Digamos, si ella hubiera denunciado tal vez el acoso, probablemente yo pudiera presumir que ella fue coaccionada y se dejó manipular para acceder a tener sexo de esa forma, si tuviéramos un antecedente. Pero aquí, bueno, él, digamos que hizo su lucha y logró su cometido y ella accedió a tener relaciones sexuales. Claro. Entonces, ponte de acuerdo, mujer, porque si tú vas con el juez y tú le quieres levantar una denuncia por acoso sexual o dices, no, es que este señor, la verdad, andaba atrás de mí, me correteaba, me insistía y quién sabe qué, y yo al final accedí, te van a decir, espéreme tantito, señor, está perdiendo el tiempo, ahí está la puerta, váyase. Porque ni abuso, ni acoso, ni violación. Sí, Rocío. Al principio, pues, él sí me acosaba, él me decía palabras, me insinuaba cosas. ¿Y tú no te acordabas de tu esposo? Sí, pero ya después, este, o sea, yo no hubiera permitido que tener intimidad con esta otra persona. Pues no lo hubieras permitido, pero lo permitiste. Sí, lo permití, pero yo sé que fue mi error y soy humano y cometo errores como todos los seres humanos. ¿Pero cuántas veces cometiste el mismo error? Solamente esa vez. Es lo que tú dices, porque sabes que Víctor ya comentó que si fue una sola vez, es capaz de perdonar. Ahora, ojo, perdonar una infidelidad. Es fácil cuando la ves, porque una cosa es que te digan, que te están poniendo el cuerno. Puede ser también comprensible y hasta se puede trabajar, hasta cuando los ven saliendo, típico, ¿no? De que, este, tu marido está acá afuera y van ahí saliendo del motel y quién sabe qué, y ves el carro a pasar y dices, ¡hijo de Santa Claus! ¿no? Pero bueno, ver la infidelidad se puede superar tan fácilmente como las otras ocasiones o como los otros ejemplos. Encontré a mi esposa con el carnicero. Bueno, público, antes de escuchar a Irene, qué tan difícil, qué tan complicado puede ser perdonar una infidelidad, y más de esas que, pues, se observan, se ven, y son tan, causan tanto impacto visual, ¿no? Porque, pues, obviamente están teniendo prácticamente sexo o terminando de tener. Vamos a escuchar a un chavo que me están comentando que él vivió algo similar, pero que sí perdonaste la infidelidad. ¿Cómo te llamas? Hola, buenos días, buenas tardes, mi nombre es Balam, mi nombre es Rocío. Sí, en verdad perdoné la infidelidad, la verdad, este, duré ocho años con ella. ¡Guau! Sí, duré tres años, me anexé por ella por amor, duré cinco años afuera, y fue al final, me dijo que tenía un hijo de otro, de otro chavo, entonces, pues... ¿Cómo? Sí. O sea, ¿tenías ocho años con ella? Sí, tenía tres, tres, tres años de novio, duré tres años de novio. Luego, ¿te fue infiel? Ajá, me fue infiel, me dijo que me fue infiel, y duré cinco años aparte. ¿Ella te dijo a ti? Sí, me dijo. ¿Tú no la viste? No, yo no la vi, yo no la vi, solamente me lo dijo. Ok, y luego, ¿la perdonaste? Sí, la perdoné, duré con ella, le soporté el embarazo, la amo mucho, y después de ahí ya no nos volvimos a ver. O sea, ¿la aceptaste y continuaste con ella estando embarazada? Sí, sí. Y cuando dio a luz, ¿qué? Ah, ¿no? ¿Cinco años después? Sí, cinco años después. O sea, ¿que conviviste con ese bebé? Sí. ¿Viviste con ella? Sí. ¿Y con el bebé? También. ¿Reconociste al bebé? No, no lo reconocí porque no es mío, papá, ese no era asunto mío. Y al final entonces, ¿ella te dijo que ya no quería seguir contigo? Yo le dije que ya no quería seguir con ella por el bien del bebé, porque el bebé me decía papá y yo no quería que decirle que lo desgustarlo, que quitarle esa desilusión de niño que tiene uno como papá. Oye, siento mucho hacerte este comentario, pero entonces, ¿tú crees que perdonaste? Sí, yo creo que sí, pero nos perdonamos eso, creo. No, porque nunca olvidaste y terminaste separándote. Sí, me terminé separando. Entonces, realmente pudo más la desilusión y la decepción que seguramente estuviste de repente, o sea, no diario, pero sí intermitentemente recordando esa infidelidad. Y obviamente, si había un niño, pues el niño te lo recordaba todo el tiempo. Pero yo no creo que hayas perdonado. Pero a ver, vamos a consultar a Irene. ¿Perdonó o no perdonó? Yo creo que sí, en el momento pudo perdonar la infidelidad, sobre todo quizá porque ella se lo dijo, fue honesta. Pero todo lo demás, el embarazo, todas estas situaciones, yo creo que eran heridas, ¿no? Que iban lacerándolo y que también van lacerando muchas veces la propia autoestima de la persona que se supone que tiene que ejercer el perdón. También esto de, mira, perdonar una infidelidad tiene muchos bemoles. Es posible, por supuesto que sí, yo conozco muchísimas parejas que después de una situación de muchísimo dolor por la infidelidad o la traición de alguno de los dos, se perdonan y salen adelante por mucho tiempo. Pero sí se requiere el acompañamiento terapéutico sí o sí, y no de una o dos sesiones, sino de un buen tiempo y un tramo en el cual la pareja tiene que realmente atender como prioridad la recuperación de la confianza y la recuperación de la pasión, porque aquí también creo que hubo una pérdida importante de la conexión sexual entre ustedes, que puede ser también algo que ustedes tendrían que ya empezar a trabajar o haber empezado a trabajar desde antes, porque tienen poco tiempo como pareja y muy pronto se perdió también este interés pasional, lo cual es algo que era un foco rojo, que ya estaba avisándonos que algo estaba pasando entre ellos. ¿Tú has buscado a Giovanni, Víctor? Sí, varias veces. ¿Y no te quiere dar la cara? Me lo esconden. Ajá. ¿Quién te lo esconde? El jefe de la carnicería siempre me lo está escondiendo. ¿El dueño de la carnicería? No, te cuento, no te lo está escondiendo. Giovanni no ha ido. Y yo no sé si aquí Giovanni está incurriendo en alguna falta, Mario, porque se excusa y le está diciendo a su patrón que no va porque le están cobrando un dinero o algo así que no tiene para pagar y que le dé chance y que lo andan buscando, pero no sabe el dueño de la carnicería, pues que está la situación tan grave y que realmente se metió a una casa que no era precisamente la suya, pero no te lo está escondiendo. Él ya sabe lo que sucedió, el dueño está muy enojado, pero bueno, te cuento que confío en ti, en que así como has estado mesurado, te vas a comportar, porque Giovanni está aquí. A ver qué es lo que le tienes que decir y qué tiene que decir Giovanni también. Adelante, Giovanni. Yo no me metí a fuerzas a la casa de nadie, ella me invitó a pasar hasta su cama. Yo solo iba a entregar la carne y me recibía con un manjar calientito y en la boca. Yo pensé que yo era el único, ella me dijo que ya se había separado de su marido. Lo último que dijiste, no te lo creo, porque yo sé que te gustan las casadas, pero a ver, vamos por partes, vamos por partes. Tú ya habías visto a Víctor en la carnicería con Anaí, Víctor te ha estado buscando. Así es. Y tú no has querido ir a la carnicería. ¿Por qué? ¿Por qué Víctor te anda buscando? Por miedo. Ah, ¿tienes miedo? Mira, lo que pasa es que él quiere una explicación y la verdad yo estoy escuchando todo lo que está diciendo Anaí de mí y la verdad las cosas no son así. ¿Cómo son? Mire, ella, la verdad sí va sola a la carnicería y yo le digo, pues oye chiquitita, ¿cómo estás? Hermosa. ¿Aunque esté casada? Sí, pero ya no iba con su esposo. Es que falta de respeto. No, pero ya no iba con su esposo. ¿Y qué? Pues ya está casada de todos modos. Pero ella me dijo que ya estaba soltera. ¿Cómo crees? Ella me dijo que ya estaba soltera. Y por eso yo me permití el atrevimiento a decirle, ¿qué pasó mamacita? ¿Te ves bien hermosa con ese pantalón bien pegado y todo? ¿Y ya con eso caen? No, yo con tiempo. Yo no le veo ninguna cachondez, pero yo no sé, cada quien su, ¿no? Y ella está mintiendo, está diciendo que yo la estoy acosando cuando no es así. ¿Quién acosa a quién entonces? A ver, te pregunto primero algo. Tú entraste a la casa de Víctor y Anaí. Así es. ¿Y a poco cuando entraste a su cuarto no viste cosas de hombre? Sí. ¿Y entonces? Yo pensé que él las había dejado ahí. Él sabía que yo... Si están ya separados, ¿cómo van a tener las cosas del marido? Yo le voy a explicar cómo fueron las cosas. Yo con ella ya llevo desde noviembre que vamos saliendo juntos. Y la verdad que no se haga mensa. No es cierto. No le haces así. No le hables así. No le hables así. Y te voy a decir las cosas como son. Mejor primero, escúchame la clase de mujer que tienes. Porque ella me dijo que no tenía ya ese esposo. Tú sabías que yo tenía eso. Porque tú ya no ibas a la carnicería. Tú sabías. Ella iba sola y yo le... Déjalo hablar. Pero ahí estaban sus cosas, Giovanni, no hables así. Sí, perdón. ¿Cómo crees? ¿Cómo que cállate? Pues es que me hace enojar. No, pues tranquilízate porque el que te va a callar soy yo. O sea, no te puedes comportar así. Y él sabía en qué horario se encontraba mi esposo y en qué horario no se encontraba. Pero entonces llevas con él desde noviembre. Desde noviembre estamos saliendo juntos. Mira, ¿te acuerdas de los 15 años de tu sobrina? Tú estabas bailando con tu sobrina y yo a espaldas estaba yo besándome con ella y acaldeando. Y eso es lo que tú nunca hiciste. Él fue a seguirme. Mira, yo lo he visto que tan rico le hago el amor a él. Oye, por favor, Giovanni. Giovanni. Giovanni está totalmente fuera de lugar tus comentarios. Tú también tienes pareja. Sí, yo también tengo pareja. Pero ella está de acuerdo de... Ella me conoció así y ella está de acuerdo... ¿Está de acuerdo en qué? De que yo tenga otras parejas. ¿Y que tú andes de... Sí. ¿Ojo alegre? Así es. ¿Está de acuerdo o se tiene que aguantar? No, yo a ella no la dejo sin comer ni nada. ¿Qué es eso? Yo la chuleo y todo y eso no es acoso. Le digo, oye, chula estás y todo. Yo nunca les pregunto si tienen novio, si tienen esposo. Giovanni, es acoso y te puedes meter en broncas. Pero si ellas me la permiten. No. A ver, ¿cómo? Señora, ¿me puede permitir decirle unas palabras? Qué chula que... ¿Quién te lo va a permitir? Por Dios. ¿Es acoso o no es acoso, Mario? Estás trabajando. ¿No? Hasta un dedo te puedes llevar en una carnicería. O sea, ¿cómo carambas? Estás distraído y sabroceando a una señora cuando lo que tiene que hacer es atenderla nada más. O sea, y tener respeto, ¿no? Es acoso y violencia en contra de la mujer. Claro. Llevamos muchos años trabajando para que los piropos de esta forma dejen de existir. Muchos, porque los hombres se tomaban la libertad de acosar verbalmente a las mujeres y hoy en día no solo contemplan una sanción económica, sino también prisión. Cuando una mujer es acosada en la calle debe denunciar para que el acosador verbal sea remitido a las autoridades. Tenemos mucho tiempo evitando este tipo de comentarios porque las mujeres son indefensas ante este tipo de situaciones y más porque lo hacen frente a una posición de poder o frente a muchos para causar risa y esto genera burlas. Entonces, sí, cuando se hacen este tipo de comentarios hay que denunciarlos inmediatamente o si escuchamos que se lo hacen a otra mujer, también apoyarla porque luego se sienten solas. Claro. Bueno, el punto aquí, Rocío, yo en ningún momento la acosé a ella. Yo le voy a explicar cómo estuvieron las cosas. Mire, desde hace dos años, desde hace dos años, ellos van, desde hace un año fueron a la carnicería a los dos juntos. ¿Y te gustó? Iban seguido, la verdad sí, a ella me gustó, pero yo la respeté. ¿Te gustan todas? Yo la respeté, sí, la verdad sí, pero yo la respeté porque iba él. Ya después yo le comenté, oye, y tu esposo me dijo, no, ya no está conmigo. Así me lo dijo, ya no está conmigo. Y sí, como dice Rocío, sí, cuando yo entré a tu cama y a tu casa, yo veía tus perfumes y todo eso. Qué cínico es eso, de verdad, qué cínico. ¿Sabes qué? La más faltaba. Es que gracias que me tocas y todo eso porque mi marido ya no me toca y por eso lo dejé. Y sabes que hasta yo pensé que te gustaban los hombres, hasta eso. Ay, Dios. Por eso yo la... ¿Yo no te gustaba cuando yo te gustaba? Ya, 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 respétala. Giovanni, 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 no tienes que ser tan explícito. Pues es que... A nadie nos interesa ni nos queremos imaginar absolutamente nada. Simplemente lo que queríamos saber es si cuánto tiempo tenías en una relación con Anaí, por qué no respetas a tu pareja, o sea, si tu pareja lo sabía. Pero bueno, a ver, Chimino, ponme un video donde sale María, la pareja de Giovanni, la quisimos entrevistar y, o sea, yo me quedé con la boca abierta con lo que escuché. A ver, público, si no le pasa lo mismo a usted. A ver, Chimino, mire. Hola, María, soy de la producción de Acércate a Rocío y quiero hacerte una invitación al programa, ya que supimos que Giovanni, tu pareja, está saliendo con otra persona. Por eso quiero hacerte la invitación. Hola, este, la verdad no me interesa. Este, Giovanni siempre ha sido así y yo estoy bien con él ahorita, yo no quiero ir a pelear. Desde que lo conozco él siempre ha sido así, o sea, no me interesa. Es como le estoy comentando. ¿Qué tal? ¿Ahora tienes hijos? No, no tengo. ¿Y ni piensas tener? No, pues... No, pues qué bueno. Digo, perdón, pero se agradece porque si no estás seguro de ser fiel a alguien. ¿Y si te cuidas con las mujeres con las que andas? Yo soy, este, yo soy joven y la verdad, este, si ella me gusta y la coqueteo y ella quiere conmigo. Pero tienes una pareja, entonces por aquí tienes una pareja. Sí, por eso. Si andas de picaflor, ¿tú no te cuidas o sí te cuidas? Porque dijo Anaí que no, ¿te cuidas o no te cuidas? Nada más es una canita al aire. ¿Canita al aire? Sí, así como de que... ¿Ya traes el cabello blanco, papacito? Encontré a mi esposa con el carnicero. Ese es el tema. Bueno, a ver, Víctor, ¿serías capaz de perdonar a Anaí después de lo que acabas de escuchar? Desde noviembre a la fecha. Mira, yo de verdad venía con la mejor disposición de perdonarla, de escuchar. Sé que todos podemos cometer errores. Sé que a veces, bueno, alguno comete una tontería y no por eso puedes perder la vida, ¿sabes? Pero después de que me deja como un idiota, ¿sabes? Yo vengo aquí a ver cómo poder arreglar a Scoot, déjame a Ana. ¿Pero tú te sientes idiota? De venir aquí, de hablar con ella, de intentarlo, sí, claro. Yo no, y yo te lo agradezco mucho. Quedas como una gran persona, déjame decirte la percepción que yo tengo, y yo creo que el público estará de acuerdo conmigo. Se me hace que eres un chavo bastante paciente. ¿Cuántos años tienes? 42. Por Dios santo, un joven, un hombre decente que cree en el amor, que ha creído siempre en el amor, puesto que se dio chance a una segunda oportunidad, una persona pacífica que simplemente le vieron la cara. Pero perdón, eso es no quedar como un idiota. Más bien la que queda bastante mal es Anaí, porque abusaron de tu nobleza, abusaron de absolutamente todo, de tu lealtad y demás. Tú cumpliste, ella no. Suena bonito el yo haber hecho, yo haber cumplido, pero el escuchar tantas mentiras... El 14 de febrero, según esto, él ya estaba en mi cama, en mi casa, el 14 de febrero. ¿Y cómo sabes que el 14 de febrero? Porque dicen que está en noviembre, o sea, desde noviembre. Ah, no, bueno, no sé si el 14 de febrero en específico estuvo ahí o no. Habíamos, estábamos cumpliendo el primer año y ya estaban saliendo, ya estaban cumpliendo. O sea, antes de que cumplían el primer año, ya ella, pues sí, estaba cometiendo una infidelidad. Pero Rocío, él no me tocaba. Entonces, imagínate, no me tocaba. ¿Y por qué no hablaste con él? Yo hablé con él muchas veces, inclusive yo llegué a pensar que él estaba saliendo con otra persona. ¿Y por qué no hablaste con él? Se lo dije, se lo dije, que si estaba pasando algo. ¿Y te dijo que sí? Que ya no le gustaba, que si ya no quería estar conmigo. ¿Y te dijo que sí? Me dijo que no, pero yo no le creía, porque de plano no me tocaba para nada. ¿Y entonces qué dijiste? ¿Y por qué no te divorciaste? Tenía la necesidad de estar con mi esposo. Oye, porque si yo sigo intuyendo que algo está pasando, pues simplemente mejor me divorcio. Es una mentirosa. En un principio, cuando él y yo nos casamos, o sea, él me tocaba, teníamos una vida sexual activa como toda pareja. O sea, a veces... Hasta que cometí el error de pagarle. Anaí, aunque te desesperes y trates de explicármelo, no existe una justificación. Ahora, ¿qué tal si hubieras tú resultado embarazada? ¿Le hubieras dicho a Víctor que era suyo? No, yo sí me cuidaba. Yo sí me cuidaba para no tener... Para salir con esa situación. Muchas gracias, eres muy amable. Perdóname, mi amor. ¿Cómo la descuidas? Me digas tonterías, menos tú, por favor. Tienes que tener tiempo para todo ir a... No, este, yo la acariciaba bien, bonita y todo eso. Ahora resulta que, por favor, otra vez. A mí no me digas. Otra vez. Ahora, ¿por qué no vas a trabajar? Pues sí, lo que pasa es que él me ha ido a buscar y la verdad, este... Sí, pero ¿qué le has dicho a tu patrón? Yo le quería dar una explicación. ¿Qué le has dicho a tu patrón? Ah, que yo le debo... Que él me debe dinero y la verdad que no he podido ir porque la verdad, este... ¿Y por eso no vas? O sea, ¿él te debe dinero o tú le debes dinero? No, que yo le debía dinero a él y a otras personas. Por eso no he ido a trabajar. ¿Y tú qué crees? ¿Que tu patrón es menso o qué? No, sí, porque yo cuando me escondo... Cuando yo me escondo... ¿Y tú que es menso? Y dice, ¿por qué te escondes? Le digo, es que ahí vienen a cobrarme, pero nada más vienen a... ¿Y tu jefe te cree? Sí, sí me creo. ¿Y tú qué crees que va a suceder cuando te cachen? Pues a lo mejor me corra, pero yo voy a hablar con él de cómo son las cosas. Que no te corra. Nunca le faltaba respeto a él, ni a su negocio. Pero a su negocio sí. Ni a su esposa, ni a su esposa. A ver, a su negocio sí. Porque ahí estás cometiendo tus fechorías, ¿o no, Mario? ¿Se puede meter en una bronca el dueño de la carnicería? De hecho, sí, es la forma en donde se comete el delito. El lugar donde él acosa y violenta a las mujeres es en la carnicería. Por lo tanto, en el local donde se comete el delito va a ser sujeto a investigación y puede ser clausurado y después las autoridades lo pueden embargar. Claro. ¿Cuándo se lo vas a decir? Pues voy a hablar con él porque... Yo ya llevo siete años trabajando con él. A ver, por favor, que pase Marco, el dueño de la carnicería, que es el patrón de Giovanni. De una vez, pues digo, lo manda a repartir carne y, bueno, sí. Pero de otra. Sí, no inventes. Bienvenido, Marco. Ya me imagino lo que escuchó. ¿Cómo lo puse? ¿Cómo lo puso? Estoy muy molesto. ¿Cuántos días lleva faltando Giovanni? ¿Qué te espantaste? Estoy muy molesto de lo que estoy escuchando. Parece que viste un fantasma. ¿Es tu patrón? Que no ha ido a trabajar. Tiene dos días que no ha ido a trabajar. Sí, no ha ido a trabajar porque debo dinero. Además, ya estoy cansado. ¿Qué ya te había dicho? No, ya estoy cansado de todos los problemas que me... Ya escuchó todo. ...que me ocasiona, ¿sí? ¿Va a dejar carne a las personas que ya son frecuentes, clientes frecuentes? Y, pues, sí, ya veo qué tipo de carne es la que va a dejar. Y, de verdad, que no, 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 estoy... Estoy... De las dos. Muy molesto, muy molesto. Yo le voy a decir algo. Aparte de... Usted me ha dado la confianza siete años. No, 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 no. Siete años trabajando con usted. ¿Y a poco usted así me viene a agradecer todo lo que yo he hecho? Al contrario. Porque a veces, así como entran los clientes... Yo te tengo que agradecer. Así como entran. Los trabajadores así se van. Yo sé que más te he durado ahí con él. Entonces, ¿qué tienes que decir? Mira, yo te he respetado a ti. Te he respetado a ti. Hasta aquí. He respetado a su familia. Mira, me ha ocasionado tantísimos problemas que hasta me han ido a romper los vidrios de mi negocio. El otro día llegó un señor bien molesto, pero encajado completamente con un barrio. Iba a buscarlo. Y como este estaba ahí de miedoso, escondido atrás, le dio un... Pero porque yo le debía dinero. Pero no es porque yo me metí con su mujer. Sí, pero... Pero mejor es... ¿Y ahí qué pretexto pusiste? O sea, de otra señora. ¿De otra señora? Sí, de otra señora. Yo me había metido también con ella. Y aparte... Porque es que la verdad, yo voy a dejar las carnes y todo eso, y están solas las mujeres. Y ellas también me buscan a mí. La verdad, me dicen, oye, puedes un tantito tiempo. La verdad, está muy pesada la carne. Puedes meterla hasta la cocina y yo les ayudo. Y de ahí pasa otra cosa. Yo le pago, Rocio. Y yo no le digo nada a él. Su semana completa. Te pago tu semana completa para que vayas a trabajar. Yo lo sé. No para que vayas a hacer tus cosas. Al principio le aplaudía porque decía, bueno, pues se ve como que muy cargada. Te ha comedido el chamaco. Pero no, 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 está mal. Mira, se atraigo hasta el mandil porque yo sé que voy a trabajar con él. Te arde la cara de vergüenza. Nunca le he faltado. Te arde la cara de vergüenza contigo. Como las otras personas. Porque él es un caballero. Sí, pero si él no atiende a su mujer, ¿cómo crees? Jamás me dijo el motivo. Disculpe cómo le hablo, pero la verdad. No, 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 jamás me dijo el motivo. ¿Cómo va a atender a su mujer? Pues yo lo mejor la atiendo. ¿En qué va a parar esto? Me decía que porque le debía un dinero y yo también lo tapaba. No, pero ya vio que no es cierto ahora. Pero no, ya vi que no. Y bueno, y lo del DAT y todo esto, como para qué seguirle ahí. No, ya no quiero más problemas. ¿De qué, quién, quién, quién? Ya no quiero más problemas ya. Hasta le quiero dar las gracias nada más porque ya no quiero que trabaje contigo. Pero le voy a salir, claro, porque todavía me tiene que dar todo lo que me digan. ¿Cómo le puedo hacer? Esto es un primo. Es de siete años trabajando con él. Nunca me dio seguro. Obviamente lo tiene que liquidar, Mario. Son siete años de trabajo. Bueno, aquí hay dos supuestos. Cuando se despide a una persona injustificadamente, se tiene que hacer una liquidación conforme a derecho. Efectivamente, los siete años de trabajo. Sin embargo, él le ha causado conflicto tal que ha puesto en riesgo su negocio y aquí únicamente sería un finiquito por el tiempo que lleva trabajando. O sea, que es menor a una liquidación, digamos, normal. Sí, la liquidación por despido justificado, le decimos despido constitucional, la indemnización que hay, que significa que lleva tres meses salario, los 20 días por año elaborados, etc. Pero eso es cuando, bueno, si no hubiera ninguna causa. Aquí la causa es que puso en riesgo el negocio y la fuente de ingresos de su patrón. Máxime, que bueno, ya lleva dos días sin ir a trabajar. Claro que esto lo debe de reportar en su junta local de trabajo o en su tribunal laboral para que no se entienda que es un despido justificado. Entonces, le podrá dar la grasa ahorita, pero mañana tendrá que hacer su procedimiento legal. Ok. Y esto, ¿quién cuantifica la suma de dinero que le corresponde, en este caso, darle marco a Giovanni? Para que no haya un error, en las juntas locales actualmente puede presentarse para que le ayuden a hacer la cuantificación conforme a lo que le ha pagado. Él pudiera hacer un cálculo y ofrecerle una parte proporcional. Pues ahí está. Rocío, aparte, Rocío, aparte dice que no tiene hijos. Si han ido a buscarlo, mujeres con niños pequeños. ¿Cómo crees? Hasta una vez una señora embarazada. Sí, pero yo no las conozco nada más una vez porque me metí con ella y me quieren jaretar al hijo. No, no, no. También. Yo, la verdad, yo no me cuido porque, la verdad, a mí me da alérgico el látex. Ay, para eso sí también, ¿no? Yo no me cuido, la verdad. Pero yo te he respetado, he respetado a tu familia. Nunca enfrentas. Ah, solamente trataba eso. Lo único que te quiero decir es que no pierda yo mi trabajo. Por favor, por favor, oye, por favor. Hay mucha información ya en internet. Si eres alérgico a cierto tipo de material, ya hay otras opciones. Ahora, fíjate nada más lo que acaba de decir. Yo no sé si habla con inocencia o con tarugués. Ya lo dije. Cinismo también. ¿Qué pasó, Víctor? ¿Puedo aprovechar a tu abogado y hacerle una pregunta? Claro. Yo me cansé por vines mancomunados. Me quiero divorciar. ¿Cómo le puedo hacer para que no...? Yo pagué esa casa y yo todo. Acabas de cumplir un año de casado. Un año de casado. Bueno, los bienes mancomunados justo es eso y trae este tipo de consecuencias. Todo lo que tú hayas comprado o ella va a ser de los dos. Ahorita no hay ninguna forma de que si ella fue infiel, pues bueno, no sea parte de esa sociedad conyugal. Al momento de liquidarlo, a ella le tocará el 50% de los bienes y a ti el 50% de los bienes. Esto impediría que te divorcies porque... Te voy a decir algo. Obviamente sería una injusticia, pero tú antes de firmar un documento, cediendo el 50% de lo que tú has trabajado y es tu patrimonio, pues yo creo que sí debes de pensar muy bien y no revolver el amor con lo material público. Hay que ser inteligentes. Pero si llegara a ser el caso y decides divorciarte y le tienes que dar el 50%, te pregunto, ¿qué vale más? ¿Tu paz o las cosas materiales? Porque además el señor trabaja, la señora no, ¿verdad? Increíble, pero cierto. Y de que se dan este tipo de situaciones, pues se dan. ¿Por qué de pronto en las personas que en algún momento hemos vivido una infidelidad y cuando digo hemos es porque yo también la he vivido, ¿por qué nos tenemos que sentir mal nosotros? Yo nunca he sido partidaria de esa idea. O sea, ¿yo en qué fallé para que me hubieran hecho esto? No, espérame tantito. El que falló fue el otro. Yo no sé qué demonios traigan las otras personas. Y digo, no estoy hablando de demonios de... No, no, sino... ¿De qué asuntos internos trae que no saben valorar o rescatar o más bien respetar o que andan buscando la aceptación en tantas personas como para reafirmar qué? Tú siéntete bien contigo mismo. Ahora, yo no sé, ¿tú vas a solicitar que te den una parte del patrimonio de Víctor? Yo realmente no quiero divorciarme de mi esposa. Quiero que me perdone. Quiero recuperar de nuevo su confianza, su amor. ¿O no lo has decidido, Víctor? Ya está decidido. Decidido. Entonces... Voy a seguir luchando por él. ¿Vas a, pues, contra la pared? ¿Será? Porque el señor ya te dijo que no. Ahora, este... ¿Tú pretendes que te dé alguna indemnización por este año? No me interesa eso. Yo lo que quiero es estar con él. Que me perdone. Es lo único que quiero. Ojalá que lo hagas, porque para mí, digo, legalmente, sí te corresponde, porque, pues, así fue. Pero para mí sería una súper injusticia. Y honestamente... ¡Ay, santo Dios! Pues, para Víctor, además, ¿qué vale más? ¿Tu libertad? ¿Tu paz? La verdad es que yo quería darle una oportunidad al amor y el amor no se merece tampoco que yo me aguante, porque no se trae el amor. El amor, creo, y siempre he creído que no se trata de aguantar, de esperar. Tal vez hubiera sido una vez, lo entiendo, ¿sabes? Igual, si me pasara a mí, yo diría, perdóname, no lo vuelvo a hacer, lo intentaría. Tal vez. Pero ya, después de lo que escuché, ya eso no es cierto, ya no hay amor. Oye, por favor, perdóname, mi amor. Y con todo respeto... Por favor, no me toques, no me toques. Seguramente va a haber una tercera vez y una tercera oportunidad, y yo te recomiendo que no la dejes, que la tomes. Pero aprende de los errores cometidos. Aprende de lo que sucedió a raíz de las decisiones que tomaste, por ejemplo, de solucionarle todo a tu pareja. Una pareja, para que realmente funcione, tiene que caminar junta. Y una pareja es eso, parejos los dos. No uno solucionándole la vida a la otra persona, porque entonces ahí tú te conviertes en el rescatador de la relación. Y el rescatador termina por hartarse, por cansarse, y la otra persona por acomodarse. Yo creo que no fue una buena decisión, y a lo hecho pecho, que ella se quedara en la casa, no hiciera absolutamente nada más, y tú te partieras el lomo todo el día, para entonces tú sobrecargarte de responsabilidades y de todos los compromisos económicos, de las presiones que esto implica y demás. No creo que haya sido lo mejor, puesto que ni hay hijos, son jóvenes, y pues pueden echarse la mano el uno con el otro. Pero bueno, no vayas a cerrar tu mente y la posibilidad de decir, no, pues ya aquí se acabó, yo no vuelvo a voltear a ver a nadie, porque eso, la verdad, no creo que suceda. Si me permites, y perdóname por la palabra grosera que voy a decir, pero decía mi abuelita que mi papá descanse, si yo regreso contigo. Yo te voy a dar un consejo cuando... No, Giovanni, no, Giovanni, mira, yo te voy a... A ver, Giovanni, 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 no la descuides, si tienes una mujer, tú descuidas a la tuya, imagínate. No, pero que no la descuide... De que, por cierto, tengo una que te conoce, tiene uno, tengo una que te conoce, que dice que no le has dado la cara. ¿A quién? Yadira. No, no, lo conozco a lo mejor y... Es que fíjense que en este foro, de repente les da amnesia, como que se les nubla la razón, ¿no? Y miren que no le ponemos nada al aire acondicionado, pero eso sí, cuando yo hago pasar a la sorpresa, dicen... Claro, ese es Yadira. A ver, adelante, Yadira. Bienvenida, Yadira. ¿Tú también eras cliente de la carnicería? Sí. ¿Y amante de Giovanni? Sí. ¿Y estuviste casada? Sí. ¿Y qué pasó con tu marido? Pues, por culpa de Giovanni nos separaron. No, por culpa tuya también. Tú le echaste ganas también. Pero fue tu culpa. A mis amantes, ¿cómo me agarrabas? ¿Cómo me agarrabas? Y me decías, hola, papito, que te quiero mucho. Sí, pero no, nada más. Yo era la única. Sí, yo no sabía que todavía estabas con tu esposo. Lo sabía, si aún así andas con muchas, no nada más conmigo. ¿Hace cuánto anduvo contigo? Hace dos años tuvimos una relación. Ajá. El cual, pues, enteró mi esposo. Ajá, porque la vecina chismosa lo grababa cuando entraba y salía. ¿Es verdad que tu video se fue a redes sociales? Sí. ¿O sea, lo hicieron viral? Toda la colonia, toda la colonia se enteró. ¿Y por eso se dio cuenta tu esposo? Sí, por eso se enteró mi esposo. ¿Tienen hijos? Sí, un hijo de seis, ahorita ya tiene ocho años. ¿Y se quedó contigo? No, ya se fue con él. ¿Por qué? Porque su papá le metió muchas ideas, que yo era una mujer mala, que porque me había ido a acostar con otro hombre y el niño decidió irse con él y ahora no quiere verme. En la carnicería también, cuando yo salía ella me esperaba irse. Pues sí, porque me enamoré de ti. Sí, la verdad lo que es, es que hay que saberle llegar a la mujer. Ay, no me digas. No tanto con piropos, solamente pueden ser detalles. Cuando un hombre descuida a su mujer, ahí pues llega el otro y también puede hacer eso. Entonces tengo una mala noticia, tú estás descuidando la tuya. ¿No te la van a bajar? Pero pues a lo mejor me hace lo que yo le estoy haciendo, pero pues ella, ella sabe que es la catedral y yo tengo mis capillitas. Pues igual, igual y ella piensa lo mismo y también cuando tú te vas. Ella ya me conoce como soy yo. Adivina por qué no dijo nada. Porque las mujeres no somos mensas. Es más fácil descubrir la infidelidad de un hombre que de una mujer. Fíjate nada más, mil veces. Porque los hombres son muy obvios, Irene, y no es porque sean tontos. Es porque no pueden con esa culpa, su comportamiento los delata automáticamente. ¿No? 25 tips les puedo dar de cómo te puedes dar cuenta. Fíjate que aquí hay algo importante que decir, que las mujeres tenemos mucho más que perder socialmente cuando cometemos una infidelidad. Claro. Entonces por eso las mujeres suelen ser mucho más cuidadosas y discretas. Salvo que estén hartas de la relación y quieran que la pareja se dé cuenta ya para algo, ¿no? Pero en general, digamos que socialmente se acusa mucho más y se castiga la infidelidad femenina que la masculina. Y los hombres, bueno, como también socialmente está más permitido que lo sean, eventualmente tampoco les importa mucho, ¿no? Que se sepa porque dentro de todo, a lo mejor hay algo que ellos les hace sentir superiores o les hace sentir más hombres, más viriles. Lo cual todo esto es falso y tiene que ver con estas creencias de este patriarcado que todavía subsiste en nuestra sociedad. Claro, los manejan hasta como que trofeos, ¿no? Sí. Tantas traigo, tantos trofeos me gano. ¿Qué vas a hacer? Pues definitivamente ya no quiero que trabaje para mí. ¿Pero cómo vas a correr? ¿Cómo vas a correr siete años? Casi casi me voy a tener que quedar con la carnicidad. Mira que yo te apreciaba. Ay, yo la resulta. Dos mil pesos gano a la semana. ¿Has pagado los cristales que han ido a romper al negocio por tu causa? Yo ya le dije que él... Ah, sí, ¿los has pagado? El mostrador también. ¿Los has pagado o no los has pagado? Pero ¿por qué no los has...? Pregunto, Giovanni, ¿los has pagado? No. ¿Te los han descontado? Pero ahí debe de llamar a la patrulla para que se lo llevara y él puede pagar a la otra persona. Y yo creo que en estas cuentas de todo lo que se ha tenido que reponer a causa de la violencia de las personas que lo han ido a buscar, pues se tiene que hacer un descuentito, ¿no? En la suma que le paga o no, Mario. Se puede aprovechar una vez que vaya al tribunal laboral a indicar... Una negociación. A indicar que ya va a salir, bueno, decirle, este despido es con motivo de que hay gente con los que tiene conflictos que han ido a destruir mi local de trabajo y la fuente de mis ingresos y me está restando fuentes. Entonces, eso se tiene que expresar frente al conciliador para que se le reste esta cantidad de su finiquito. Además, estás poniendo en riesgo el establecimiento, al señor, tu integridad, porque hasta ahorita han ido a golpear y a romper vidrios, y no digo que sea pecata minuta, ¿verdad? Sino que pudiera pasar a mayores. Alguien pudiera salir herido o tú mismo. El que la piense bien porque no va a encontrar otro trabajador como yo. Te estoy hablando de ti, no de él. Te estoy hablando de ti. Trabajadores, personas que realmente quieran chambear. Yo soy trabajador. Sí, pero hay muchos. No eres el único. Pero... Ahora, si eres muy trabajador, pues tú vas a encontrar trabajo rápido, nada más que aguas con lo que andas haciendo porque te vas a meter en líos, ¿no? Sí, pero si me acusa de acosador y todo eso, sin aceptar lo que hiciste es conmigo. A ver, estamos hablando de tu chamba con el señor. Yo no creo que tenga ningún elemento la señora como para acusarlo de acosador o de lo que sea, puesto que fue una relación consensuada. No, pero sí te tengo que decir algo. Y qué pena decírtelo, porque te perdiste de un gran hombre. No lo quiero perder, Rocío. Pues eso lo debiste haber pensado, porque fue muy claro y ese barco ya zarpó. Así que fíjate nada más lo que sucede por un segundo de calentura. O cinco, o los que hubieran sido, yo no creo que hayan valido la pena. Yo amo a mi esposo y no quiero perderlo, Rocío. Sí, si lo hubieras amado, lo hubieras pensado. Desde el principio meses. Pensado en todas las consecuencias. Pero fue tu culpa, porque tú también me dejaste. No me tocabas. No me tocabas. Yo ya había hablado contigo y no me tocaba. ¿Quieres decir algo? No. Yadira todavía me busca, pero... No, yo ya no te busco. O sea, aparte de todo... ¿Tú lo andas buscando? Sí. Me preocupa a mí. Me dijo que se había enamorado de mí, que la verdad que quería todo conmigo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Tú sabes que yo tengo una pareja. Estás mal. No le dijiste eso. No puedo jugarme contigo. No le dijiste eso. Le dijiste, mira, sí me gustas y sí me gustabas. Pero como ya no estás casada, pues entonces ya no me causa emoción. ¿Se lo dijiste o no se lo dijiste? Sí, se lo dije. Ah, sí, dice, claro. Fíjese nada más. Me causó sensación estar con ella cuando estaba con tu marido. La adrenalina. Sí, ahorita me preocupa mi salud. Porque es poco hombre. Siempre se escondía, nunca daba la cara. Y me siento mal porque yo lo protegía, pero yo no sabía todas las cosas. ¿Cómo me vas a correr? Pues aquí está y a tomar cáncer en el asunto. No lo conocía. Y yo espero que no le estés insistiendo al señor. No. ¿Y entonces por qué dice que sí? Me preocupa mi salud. Porque no fui la única con la que se metió. Ni usaba condón. ¿Pero y tú? ¿No te protegías? Pues no, porque él me lo pedía. ¿Qué? Que así, sin condón, sin nada. Pues hazte análisis, porque imagínate, así me lo pedía y que, o sea, ¿dónde está el amor que tienes hacia tu cuerpo, el amor hacia ti mismo? No, por Dios, o sea, ¿dónde cabe la madurez? Señores, si nos necesitan, aquí estamos. Víctor, yo no creo que haya ningún conflicto, Mario. En el momento en que el señor solicite el divorcio, pues se lo tendrán que dar, ¿no? Y pues, nada más. Sí, la solicitud de divorcio, la separación de, digamos, de este techo matrimonial será inmediato. Una vez que liquide la sociedad, bueno, ella tendrá que renunciar a los beneficios de la sociedad conyugal y todo quedará a nombre de Víctor. Háblenlo y ojalá que mantengas tu palabra de dejar lo que le corresponde al señor y, bueno, quedarte con tus cosas. Gracias por haber venido. Si te podemos ayudar en algo, pues, este, aquí estamos. ¿Tú no quieres perder el trabajo? No. Lo mismo hubieras pensado. Hay muchas entradas de dinero. Hay muchas entradas de dinero donde yo salgo adelante con eso. Y me va a costar mucho el trabajo volver a empezar. ¿Y por qué no lo pensaste antes? Pues, ver la calentura también. Ah, pues, entonces, bájate ahí, no sé, asegúrate de poner, llevar una hielera o a ver qué haces, porque la verdad, un garrafón de agua, qué sé yo. Gracias, Irene, gracias, Mario, gracias, público, gracias en casa. ¿Cómo es posible que de pronto existan ese tipo de situaciones que, sin pensar, marcan y dejan heridas profundas a otras personas? Si ya tienes un compromiso con alguien, ¿para qué te complicas la vida? Respétalo o bien, sé valiente y dalo por terminado. Por mucho que te duela, pues, no puedes estar jugando con dos personas al mismo tiempo. No debemos lastimar a los demás, porque además no lo estamos haciendo a nosotros mismos, ¿no? Hay que pensar así. Cuando sientas que no puedes más, recuerda algo. Ser persistente y resiliente son dos de las muchas claves que te van a llevar a ese lugar de paz y éxito que tanto has buscado y que, por supuesto, te deseo y mereces. No te conformes con menos. Feliz fin de semana. Si Dios y tú lo permiten, nos vemos mañana con... Acércate, Rocío. Al límite. 9 a 11. Los esperan. Siente su cariño. Siente su cariño. Sin definition. Siente su cariño. Siente su cariño. Mas le43. Cobre su cariño. Al límite. Gracias.